La reunión de Mario Monte y Mariano Rajoy en Madrid ha transcurrido con el discurso de Mario Draghi como telón de fondo. El presidente del Banco Central Europeo ha anunciado que la institución monetaria podría considerar poner en marcha medidas de política monetaria no convencionales en caso de que sea necesario y ha afirmado que en las próximas semanas se diseñarán los modos apropiados para su aplicación. Tras la reunión en Madrid, tanto el primer ministro italiano como el presidente del Ejecutivo Español, han valorado positivamente las palabras del dirigente del BCE. No veo pasos indietro en la declaración de hoy del presidente de la Banca Central Europea respecto a las declaraciones de una semana hace a Londres. Veo continuidad, pero en más, veo que esta es una declaración que ha venido al término de una reunión del Consejo de Gobernadores y de la Banca Central Europea. Yo quiero decir que encuentro aspectos muy positivos. Bueno, yo esto creo que es verdad y realmente es muy reconfortante escucharlo y es reconfortante escuchar que el euro es irreversible porque es lo que creemos muchísimos europeos. Y en cuanto a la posibilidad de tener que acudir a un rescate, Rajoy ha eludido responder a la cuestión, mientras Monti lo ha rechazado para Italia, pero no descarta tener que pedir otro tipo de ayudas. Este tipo de ayudas las tendremos que analizar. En este momento no creo que sea necesario, pero tenemos que ver cuál es la estructura de este nuevo tipo de instrumento. Y en este escenario los mercados respondían negativamente. El IBEX 35 se desplomaba un 5,16% al cierre hasta retroceder a los 6.300 puntos, mientras la prima de riesgo llegaba a tocar los 600 puntos básicos.